Con el auspicio de Recuplas Techos, el único impermeabilizante que protege tu casa de goteras y filtraciones por 10 años. No temas a las lluvias, Recuplas Techos, protege su casa. El florecer de los tejivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año, con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa. Ucrania está dispuesta a defenderse de cualquier agresión. Así lo advirtió el miércoles el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, tras asegurar que su gobierno no ha corroborado ningún repliegue militar por parte de Rusia en la frontera. No tenemos miedo de ninguna eventualidad, no tenemos miedo a nadie, a ninguno de nuestros enemigos. No tenemos miedo a ninguna fecha porque nos defenderemos. Zelensky decretó un día de la unidad, asistió a maniobras militares en Rivne, al oeste de Ucrania, y visitó Mariupol, ciudad del este del país considerada bajo amenaza en caso de una invasión, por su cercanía al territorio controlado por los separatistas prorrusos. Rusia aseguró que comenzó a retirar sus tropas a pesar de que varias autoridades en Occidente descartaron que la amenaza haya disminuido. Cientos de paracaidistas de Estados Unidos llegaron el miércoles a Polonia, un país miembro de la alianza militar de la OTAN. El primer ministro británico Boris Johnson sostuvo una llamada telefónica con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la que coincidieron en que una invasión rusa tendría consecuencias catastróficas. El presidente estadounidense Joe Biden y el canciller alemán Olaf Scholz también dialogaron y pidieron a Rusia que tome medidas reales de desescalada. Como hemos dicho, esos esfuerzos serán efectivos solo si Rusia está dispuesta a desescalar. Para ser muy claros, no hemos visto eso. De hecho, hemos visto lo opuesto. En semanas recientes, incluso en días recientes, más fuerzas rusas están en la frontera. Se están movilizando a posiciones de combate. Esto provoca mucha preocupación. El despliegue de más de 100.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania había sido catalogado por Estados Unidos como el riesgo de una invasión inminente. Los occidentales advirtieron que impondrían sanciones económicas masivas a Rusia en caso de ofensiva y propusieron abrir un diálogo sobre temas como el control de armamento, pero el Kremlin negó tener intenciones de agredir a su vecino y afirma que lo que quiere es garantías de seguridad por parte de la OTAN. Con el auspicio de Recuplas Techos, el único impermeabilizante que protege tu casa de goteras y filtraciones por 10 años. No temas a las lluvias. Recuplas Techos. Protege su casa. El florecer de los tejivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma su fragancia los 365 días del año con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes.